Iriana enamorada, en que mañana devolverá, pimpiada. Iriana ilusionada, enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada, en el momento de aquella noche, mi corazón a muerte condenaste tú. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Iriana, ¿quién eres? Iriana enamorada y nada más, pimpiada. Que tu mundo era de cartón Tú me hiciste leer Cosas que no son Menos mal que me di cuenta Que tu mundo era de oro No sé ni cómo supe Escapar de tus miradas No sé ni cómo pude Ganarte la batalla No sé ni cómo pude Atar a nada Atando hasta la mirada Que me ama y me amaba A pesar de ti A pesar de ti Tú me hiciste leer Cosas que no son Enamorada de ti Enamorada amor De madrugada no quiero perderte Prefiero la muerte Por ti Enamorada amor Enamorada amor De malas ganas no quiero perderte, prefiero la muerte Se acabó, se acabó, se acabó En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha rastrado Y ahora sopra mi vida, sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón So keeps weight Resultado Gigante Centeno